Desde hace tiempo que ya no te he vuelto a ver Cuando jugábamos en el viejo callejón La luna entera pudo descubrir tu piel Y revivir esos bellos momentos que hicieron bien Cada instante, por todas partes Solo tú sabes el por qué Tu vanidad me ha vuelto a enamorar En la misma ciudad que me devuelve esos momentos tuyos En la oscuridad Y en un segundo fue que todo sucedió Tal vez se pudo hacer algo mucho mejor Mi indiferencia cuando se me importó Cada momento tuyo en la oscuridad Cada instante, por todas partes Solo tú sabes el por qué Tu vanidad me ha vuelto a enamorar En la misma ciudad Y me devuelve esos momentos tuyos En la oscuridad En la oscuridad Tu vanidad me ha vuelto a enamorar En la misma ciudad Y me devuelve esos momentos tuyos En la oscuridad Tu vanidad me ha vuelto a enamorar En la misma ciudad Y me devuelve esos momentos tuyos Cuyos en la oscuridad ¡Suscríbete al canal!